En esta gran tradición me siento complacido de anunciar que el pájaro dichoso, el ave dichoso de hoy día y invitado de honor se llama Peace junto con su seudónimo Carrods. Los niños han de comprender esto. El ganador de esta votación fue decidido por una elección justa y abierta llevada a que se publicaba en la página cibernética de la Casa Blanca. Esta fue una elección justa. Desafortunadamente Carrods no cedió y exigió un recuento y aún estamos peleando con Carrods. Y le quiero decir que hemos llegado a una conclusión. Carrods siento decirte que el resultado no cambió. No importa, es que no le guste a Carrods. A pesar de que Peace y Carrods han recibido un perdón presidencial, les he dicho que los demócratas de la Cámara Baja probablemente han de enviarle unas órdenes judiciales para que se presenten a testificar. No obstante, en el espíritu del Día del Agradecimiento voy a emitirle un perdón presidencial a ambos, Peace y a Carrods. Desafortunadamente no puedo garantizar que sus perdones no van a ser eliminados por el noveno circuito. Siempre ocurre, lo garantizan ellos. Dejándome las bromas atrás, este es el momento que los estadounidenses se unan bajo el espíritu de amor, entendiendo la unidad y el regocijo como una familia estadounidense muy orgullosa. Nuestra nación está teniendo buen resultado. Ahora estamos al principio de un periodo nacional de dar gracias y al darle gracias por todas las bendiciones que hemos estado recibiendo, ha sido bendición tras bendición tras bendición. Todos estamos muy agradecidos. Peace, por este medio te concedo un pleno perdón. Gracias. 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 Gracias.